El convenio para la rehabilitación de la que fue casa del pintor algecireño Ramón Puyol en el barrio de San Isidro surge a partir de que el nuevo propietario del inmueble pretende acometer un proyecto de rehabilitación para lo que solicita autorización al Ayuntamiento para poder acceder desde la calle José Román a la trasera de la finca a través de suelo municipal y poder realizar así las obras con más facilidad y seguridad. Igualmente plantea poder adquirir la propiedad municipal de 840 metros cuadrados para su utilización como estacionamiento de vehículos. Para ello es necesario modificar el Plan General Municipal de Ordenación a lo que el Ayuntamiento se compromete mediante el acuerdo que se ha aprobado hoy en el Consejo de Gestión de la Gerencia de Urbanismo. Una buena noticia según destacan desde el equipo de gobierno ya que se podrá recuperar así otro edificio que forma parte de la historia y patrimonio de la ciudad. Se trataba de una alineación en las lindes porque había una parte de la propiedad de ellos que entra dentro del jardín del asilo y una construcción también que tenía por parte del asilo entraba en la propiedad de ellos. Lo que se trata es de alinear para que quede perfectamente la nueva construcción que puedan hacer la rehabilitación del edificio y la nueva construcción en la parte lateral que no está catalogada se pueda hacer. Una vez recibido el visto bueno de urbanismo, la aprobación definitiva de este convenio tendrá que pasar ahora por el Pleno. ¡Gracias!